Con el mejoramiento de la seguridad en Michoacán, hoy está habiendo un cambio que propicia la inversión y la actividad productiva en el Estado, aseguró el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Vistahermosa. Hoy está habiendo un cambio realmente dentro del entorno que propicia inversión y que genera actividad productiva dentro del Estado de Michoacán. Michoacán sin duda es un Estado que se proyecta a los mercados nacionales y extranjeros. En el marco del evento en el que dio el banderazo de salida a contenedores para la exportación de carne a 16 países, en esta zona ubicada a unos kilómetros de donde hace unos días murieron 42 presuntos sicarios en un enfrentamiento con la Policía Federal, Peña Nieto recalcó que Michoacán está recuperando las condiciones para la inversión que le habían sido arrebatadas por la inseguridad. Está acreditando que está habiendo condiciones para mayores inversiones, que la seguridad ha venido mejorando y que está propiciando precisamente que haya mayor inversión. Acompañado por autoridades de varios estados del país y empresarios de México y el extranjero, el mandatario federal inauguró desde Vistahermosa el Centro Regional de Referencia Genómica, mismo que certificará la calidad genética de sementales y vientres comercializados de todo el país. De los sementales y vientres comercializados procedentes de las 40 asociaciones nacionales de creadores de ganado de registro. Este es un centro genómico pecuario que está en Michoacán y que desde Michoacán servirá a todos los ganaderos del país. Peña Nieto destacó que actualmente México ocupa el séptimo lugar en producción pecuaria, con una producción durante el 2014 de 19.700.000 toneladas, 11% más que 2013. Para Quasar TV, Sandra Saenz.